Algebrita. Recordemos que la notación científica utiliza potencias de base 10. Tenemos este ejemplo, que sería 10 a la 4. Significa que el 10 va a estar 4 veces como factor, multiplicándose a sí mismo. Entonces me queda un 10 por otro 10, por 10 y por 10. Y esto es igual, 10 por 10, 100, por 10, 1000, por 10, 10, 1000. Vamos a aplicar esto en los cuatro ejemplos que tenemos. Tengo 3.43 por 10 a la 3. Escribo 3.43 por 10 a la 3, que sería 3 veces el 10 como factor. Una vez, dos veces y tres veces. Y esto me da 10 por 10, 100, por 10, 1000, por 3.43, sería 3.430. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos 45.2 por 10 a la 8. Lo vamos a hacer diferente. Voy a poner el 45.2. Y lo que voy a hacer es correr el punto 8 posiciones hacia la derecha, puesto que el exponente 8 es lo que determina este corrimiento del punto. Entonces voy a poner el 45.2 y correr el punto 8 posiciones. Aquí sería una posición, dos posiciones, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como no hay dígitos, lo rellenamos con ceros. Y este punto que estaba aquí, voy a señalarlo, desaparece y queda ahora acá. Vamos a ver los miles, la comita. Tenemos una y tenemos otra y aquí tenemos otra. ¿Cuánto nos quedó? 4.520 millones. Ahora vamos a resolver el tercer ejemplo. Tenemos 92.5 por 10 a la menos 4. Sería entonces 92.5. Ahora el exponente 4 lo que va a hacer es que el punto lo vamos a correr cuatro posiciones, pero hacia la derecha. Aquí tenemos una posición. Dos posiciones, dos posiciones, tres posiciones y cuatro posiciones. Como no hay dígitos, rellenamos con dos ceros y este punto que estaba acá pasa a este lado. Y este puntito desaparece. Ahora vamos a resolver el último problema, que es 6.25 por 10 a la menos 7. Ponemos aquí el 6.25 y el 7 nos dice que el punto lo corramos siete posiciones hacia la izquierda. Aquí sería una posición, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Como no hay dígitos, le ponemos ceros. Este punto que está aquí desaparece y nuestro nuevo punto queda aquí. Y la cantidad es .000000625. Así es. ¡Gracias!